Voy a dropear los tanques Voy a dropear los tanques Hacemos pensión Eh, yo disoñé lo que no era ¡No! Bueno, fijate de ir a divert y a ver si podes hacer rearm Voy a divert Yo hago un poco más de refilling para aguantar el próximo tiempo ¡Ah, puta!